hola amigos de youtube estamos acá con un novio para el canal esta vez estamos en mastercraft si yo no me llamo hola kawaii kawaii oye que estas cantando que estas cantando esto pero antes amiguitos les digo que es el capitulo 1 de toda la serie mastercraft esto se va a poner feo hola amigos estamos acá en agua miren estoy agarrando mi esto quien esta tocando estoy jugando en el bosque mientras el lobo esta lobo que estas haciendo fuera lobo no me hace gracia me he reido un poco pero no me hace gracia no esta bien esto eh no 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 sorry sorry mano mano tu espada es mejor que pero que paso con tu espada si tu no se es mi espadita todo chito no se que te hara paso kawaii a ver espera kawaii kawaii que crees que soy uno a ver hay que armarnos armate 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 espera me estoy armando uy armadura ya ven chumeme 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 ya te estoy siguiendo sígueme wey te estoy siguiendo por internet ah veremos que sucede estoy un poco nervioso oye tu estabas ah no no tienes tabas pero tu obsesion pero como tu obsesion es los pantalones sí estoy muy feliz con eso y no necesitan esas estupidas botas kawaii a ver espera wey mira mary estas son las torres millonarias aquí dicen que es almacenar el diamantito a ver caigo a ver espera kawaii voy a poner fuegito jajaja 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 te caiste en el agua soy inmuno al fuego no me puede hacer nada no importa lana azul mi debilidad que eso no es lana no es lana que es eso no es escroo arcilla kawaii no 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 te metas ahí pica por el costado mira entonces picaré pica el costado no piques tu picas mal ya kawaii ya mira caí por el costado muy bien y por nada en el mundo pises lo que esta en el centro y que es cosa que es esa cosa del centro eso no se pero no lo pises pero no se pero agarra todos los diamantitos hay que sacar dinero dinero tengo mucho dinero espera yo pico esto para mi que vicioso si veré mire esto tambien voy a pensar en pisar eso pero no creo que mary mary no lo pises no no lo pises no no lo pisaste no no lo pisaste no 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 lo pise ya ay ya ya lo pisaste wey no 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 tu lo pisaste no no tu lo pisaste no no tu lo pisaste no me mori no 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 sigo vivo sigo vivo sigo vivo sigo vivo sigo vivo atras de ti sigo a chi y no 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 me golpees maldito maldito porque hiciste eso que crees que y yo soy el enfermo pinche caguito de mary de maravillosa jugada que hiciste me has sacado todo mi tesoro pero tienes diamante no si no si a ver te voy a caer una mesa crafteo no tengo espada quien me esta golpeando no se no se no eres tu no 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 estupido ah ya me liberé espera el cactus déjame no me golpees por favor déjame a ver si todo va listo mi precio de armadura tus tabas no tienes y ah jajaja oh y ahora si kawaii a ver ya no peleamos ya no peleamos por favor por que porque así es la vida y no no todo es pelea claro también hay muertes no jajaja no si es muy triste no quieres nada no quieres tabas no mmm no tienes espada no no tengo espada no jajaja tal vez se te ha bollado porque crees que te pegó con la mizanita kawaii espera a que a ver y hay que ser la paz no cabes de abajo no cabes para abajo no si quiero oye deja no pongas nada ahí que es mi escondite secreto formulado por jajaja no ahi te vas tus tabas de que? de diamantito no de cuarzo wey de cuarzo no existe si existe existe solamente de barrito que ni de barro existe el cuero ya listo tienes tus tabas tomate de esta espada listo este kawaii ultimamente me esta lo voy a matar maldito pervertido no me mates si te voy a matar ah yo me dejo soy muy inofensivo ademas en este juego hay muchas muchas ah verdad es tan inofensivo no si si oh wey no me pegue no no cambio contigo no me pegue no me pegue te voy a destrozarte el casco las tabas kawaii a ver espera a ver voy a utilizar mis poderes mis poderes ni que nada mis poderes permiten ver que que es lo que pasa contigo ay no me pegue no me pegue no me pegue parece que tienes pocos corazoncitos tengo estoy regenerado ay no comas manzana traicionero yo tambien hacker que te crees manzanita no esa manzanita esta especializada y hay que ser amuigos hay que ser no me pegue hay que ser amuigos ya que vamos a hacer mira vamos a crear una nave espacial para que te vayas a la luna y saques todo el cuarzo que hay ahí quieres si si quiero ya voy a construir tu nave en que consiste esta nave en esta es dinamita la dinamita esta es especializada que no te va a botar es que ultimamente estaba formulado por la hipotenusa del cuadrado ya que el perímetro del cuadrado aplicado a la teoría circular permite que esta dinamita no te haga daño ¿entiendiste? quédate ahí nomas adentro hablas basura no entiendes las matemáticas la fisica la fisica redonda jaja 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 mira el chiste que voy a crear tu nave si o no ya mientras que creo tu nave uy que por que plantas agua quería ver si la agua derrite dinamita no porque la dinamita tiene una cara extraña métete pura métete ay esta muy bien chévere chévere mira te voy a crear tu cachita jaja no voy a morir no este es totalmente inofensivo para güeyes podría ser el fin del hombre araña ah que importa solamente los inteleburros no sobreviven osea pero tu estas abajo y yo en que categoría estoy no ché a que descubrirlo bueno el chiste que vas a ir pero como voy a ir a la onda ahora lo voy a matar kawaii no escuché nada pero algo anda mal kawaii oye kawaii kawaii oye no no acabaste con mi vida se huyo mi mundo me importa mas mi mundo que tu vida wow oh my god chau amigos espero que te haya gustado el video adiós adiós